Bueno, lo cierto es que Boca no quiere jugar un sábado por respeto a la comunidad judía y está allí nuestro compañero Jerónimo Mura junto al presidente de la DAE, Alberto Indig. Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Elio. Buenas tardes. Ni Boca ni River quieren ofender a la comunidad judía, quieren que todos los hinchas participen de este evento deportivo que no es ni nada más ni nada menos que la final de la Copa Libertadores. Y a partir de esto fue que surgió la polémica. O sea, algunos hinchas que pertenecen a la comunidad judía que pidieron postergar esto, cambiarlo, ya sea para la noche o para otro día, porque es el Shabbat, el sábado, un día tradicional y sagrado para esta comunidad. Y bueno, vamos a hablar con, como vos bien decías, con Alberto Indig, el presidente de la DAE por este tema, ¿no? Alberto, buenas tardes. ¿Cómo están viendo todo esto? ¿Van a hacer algún tipo de presentación a propósito de esto? Bueno, buenas tardes. Estamos evaluando con el Consejo Directivo hacer una presentación a la Comebol, una recomendación a la Comebol, sugiriendo la modificación del horario. Sabemos que el sábado para la comunidad judía es el Shabbat, que comienza el viernes con la primera estrella y termina el sábado con la primera estrella. Y hay muchos simpatizantes, muchos socios de ambas instituciones, de River y de Boca, que festejan el Shabbat, que es el día más sagrado para los judíos, y que de esta manera estarían excluidos de poder participar en este espectáculo, que es el partido de fútbol más importante de los últimos tiempos, porque es la primera vez que River y Boca se enfrentan por la Copa Libertadores. Justamente ambos presidentes de River y Boca se han manifestado al respecto, han sugerido también la posibilidad del cambio o del día en que se dispute el partido o del horario. Y quiero señalar especialmente la magnífica iniciativa de ambas instituciones, primero fue Boca y después fue River, de generar un espacio de comida cayer, justamente para los socios de ambas instituciones, para que puedan comer cayer durante un espectáculo deportivo, durante un partido de fútbol. En consonancia con eso, también se han manifestado, como he dicho recién, y nosotros simplemente consideramos que esto es un partido de fútbol, un partido muy importante, no es el hecho más trascendental como para realizar ningún tipo de exigencia ni de incidentes, pero realmente nos gustaría desde la comunidad judía que se pueda cambiar el horario para que todos puedan participar. Elio, te escuchamos. Muy bien, Indis, ¿cómo le va? Lo estaba escuchando atentamente. Una de las posibilidades que mencionó, por lo menos el presidente de Boca, Daniel Angelisi, fue pasarlo para las 21 horas. Ahora, también está el tema de la seguridad, ¿no? Que es un tema muy importante también a tener en cuenta. Exactamente. Por eso señalé recién que es una sugerencia el cambio del horario, pero no podemos ignorar que muchas veces, en la determinación del horario de un partido de fútbol, se tiene en cuenta la posibilidad de que existan en dos estadios vecinos un espectáculo deportivo, entonces por motivos de seguridad no se hacen coincidir los horarios, o muchas veces a los obligados a generar seguridad en los partidos de fútbol a las autoridades. A veces no quieren tampoco un partido que se juegue de noche por temor a que existan incidentes. Sabemos que últimamente en el fútbol especialmente se ha generado violencia, entonces entendemos que son las autoridades las que deben garantizar la seguridad y a veces los horarios no coinciden con lo que uno quisiera que fuera un horario más razonable. Tal cual. Ahora, usted recién mencionaba, ¿no? Que estamos ante un partido histórico, que es esta final de Copa Libertadores-River-Boca, pero ¿qué pasa comúnmente un sábado por la tarde cuando le toca jugar o a River o a Boca? En general, ¿qué pasa con la comunidad judía? ¿Suelen participar o no? No, en la comunidad judía hay un amplio espectro, hay muchos que van al estadio de fútbol y hay muchos que son mucho más respetuosos del Shabbat y realmente no van un día sábado a un espectáculo deportivo. No nos olvidemos que el Shabbat es una fiesta, la fiesta más importante para la comunidad judía, pero es una fiesta de introspección que se festeja en familia, se lee, se estudia y los que respetan profundamente el Shabbat no van a un espectáculo deportivo, pero hay muchos otros judíos que van a las canchas los días sábados. Ahora, ¿existe algún antecedente como este de un pedido de una institución como la DAIA justamente para pedir cambiar el horario de un partido de fútbol o es la primera vez que sucede? Si mi memoria no me falla, debe ser la primera vez que se hace este planteo, pero vuelvo a decir, lo nuestro no es una exigencia, lo nuestro es una sugerencia para que las autoridades de la Comebol tomen en cuenta esta especial situación y vean si existe la posibilidad de modificar el horario. Ahora, ¿esta sugerencia surge de la propia DAIA, de la propia institución o han recibido reclamos o pedidos ustedes desde la DAIA, mails, llamados? No, este es un tema que trascendió el día de hoy, me han consultado de muchos medios, hay muchas sugerencias, he dicho que se han expedido ya sobre el tema los presidentes de ambas instituciones, nosotros lo vamos a someter al Consejo Directivo de la DAIA, pero una nota a la Conmebol considero que puede ser oportuno en estas circunstancias. Bueno, veremos a ver qué es lo que decide entonces la Conmebol, le agradecemos enormemente a Indisc por su tiempo, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego.